de la mañana. Avanzamos en este día jueves, jueves catorce de noviembre, gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno, catorce de noviembre de dos mil veinticuatro. Vámonos a continuación con la ronda de comentarios de este día, saludamos la participación de nuestro compañero Fernando Ramírez, adelante. Gracias, José Luis, y buenos días. Buenos días a todos, queridos, queridos. Estoy sorprendido. Estoy, como dirían en Bánica, anonadado. Estoy anonadado. Mi sobrenomio decía adononado. Adononado, así estoy yo. Y yo le dije, oye, se dice anonadado, y dice, eso mismo, adononado. Adononado, bueno. Yo estaba revisando ayer, yo tuve un viaje a Santiago, como de costumbre. Julieta, tú oye, yo tuve un viaje a Santiago. Y en el camino, porque a mí no me tocó guiar, yo iba revisando algunas cosas, algunas reacciones que se han producido en los últimos días ante decisiones, vamos a decir, decisiones judiciales. No solo de ahora, sino de varios meses y años. Por ejemplo, yo escuché gente que lo supongo porque es así, que tienen conocimiento de lo que están diciendo. Quejarse, por ejemplo, de que a este señor que acusan de darle muerte a una señora Villaltagracia, pero que dicen que él había dicho, admitió que ha matado seis mujeres. Decía, muchos dicen, mira lo que le hicieron. Tres meses de coerción. Un tipo que mató seis mujeres. Lo cual es bueno. No, pero oye. Porque si te ponen tres meses, se quiere decir que el juicio viene pronto. El caso está. Y te van a condenar. El caso está fácil. Tienen los elementos de prueba. Pero la gente no. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con eso? La gente no entiende eso. No, pero ¿qué ha pasado? En el caso de Hugo Vera, Jochi Gómez y el otro señor. La gente dice, mira, los popis de PRM, lo sacaron. Lo sacaron. Cuando lo correcto debió ser que el mismo día que se conocieron la medida de coerción, se fueran para su casa con una medida menos gravosa que la prisión. Lo que establece el código. Pero la gente quiere sangre. El morbo quiere sangre. El juicio previo. Entonces viene la política. Pero ¿por qué nosotros hemos llegado a esos niveles en la justicia? Porque la han popularizado. Porque la han, de alguna manera, cualquierizado y politizado. La han politizado y ese afán de llevarlo todo. Hay un expediente contra fulano. Lo primero que hacen es filtrárselo a un amigo. Ese amigo se encarga de diseminar eso por todos lados. Y comienzan a decir, los detalles, que fulano compró un yate, que compró un qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y que son 20 mil millones de pesos que se robó fulano de tal. Coño. 18 meses de prisión preventiva. En Najayo. Váyase para allá. Ya la gente aplaude. Feliz de la vida. Entonces, los que pertenecen a esa parcela política ahora dicen, mira, a lo del PLD. 18 meses. Muchos llegaron a cumplir más de 20, dos años. Porque cuando te levantan supuestamente la prisión preventiva, no te la levantaron. Lo que te dijeron fue, vete a tu casa con un grillete y sigue tu prisión preventiva. Una violación flagrante de lo que dice el código. Pero, lo que interesa no es ni siquiera cumplir con el código y la misma constitución. Lo que interesa es crear en la conciencia de muchísima gente que no tiene idea de cómo debe manejarse eso. Bueno, que estamos trabajando por la justicia y que los ladrones y que lo que le hicieron más van a caer presos. Y están presos. Eso sobre todo, lo peor. Que esos son ladrones. Que esos son corruptos. Sí. Cuando todavía no se ha aprobado en un tribunal. No. ¿Y qué resulta? Y tenemos casos claros ahí. Dos casos menciono. Los tucanos. El caso de los tucanos, eso se publicó y se dijo que esa gente cogió qué sé yo cuántos millones. Que había un senador, en ese momento senador, que ya hoy no es senador, mi querido amigo René, ¿cómo se llama? Canán. De allá de... Luis René. Luis René Canán. Que fue a Brasil, que fue a través de él que entregaron un dinero. No pudieron ni medida de coerción contra él porque no encontraron pruebas. Pero el general Peña Antonio, el coronel Piscirio, ¿qué se llama? No recuerdo el apellido. ¿Cuántos meses duró preso el coronel? Prisión preventiva. Y al final, ¿qué pasó con el caso? Ahí está. El caso se diluyó en la justicia, se venció el plazo que establece el código para que pudiera haber una decisión. Perimió. Perimió. La persecución terminó. Pero esa gente son ladrones para la mayoría de todo el mundo. ¿Y qué pasó con Odebrecht? El escándalo que hizo el amigo Jean Alain. La producción televisiva para apresar a toda esa gente que estaba involucrada en el escándalo de Odebrecht. ¿Y dónde están? ¿Y cuál fue la decisión final? La misma que doña Miriam siendo jueza en ese momento de la Suprema Corte de Justicia. La misma que adelantó. Aquí no hay nada. Este expediente no sirve. Nada de esto va a llegar a ningún lugar. Y finalmente, así fue. ¿Y qué va a pasar con los otros casos? Bueno, mientras tanto, tenemos una ganancia política porque estamos persiguiendo la corrupción. Pero entonces, la gente también se pregunta, ¿cuántos casos en la actual gestión y en la pasada que terminó el 16 de agosto, cuántos casos han sido llevados a los tribunales? De gente que ha sido mencionada igual que fueron mencionados los demás. Y que el mismo Ministerio Público en algún momento anunció, nosotros estamos trabajando en eso. ¿Y qué ha pasado con eso? Nadie sabe. El único caso, el de Hochi y el de Hugo, y la gente dice, ya lo dejaron así. Porque el populismo que han llevado a la opinión pública, lo que le ha dicho a la opinión pública es que la medida de coerción es la condena. Y que como ya esa gente lo sacaron de ahí, porque era una medida de coerción menos gravosa, ni siquiera prisión domiciliaria, y qué bueno que así sea. Si no, sencillamente, presentación periódica, y algo ahí, un par de pesos. El que más pagó fue Hochi, a pesar de que la gente entiende que fue el que menos pagó, pero fue el que más pagó. Porque a Hochi le impusieron la medida. A Hochi y Gómez. A Hochi y Gómez, le impusieron la medida de dos millones de pesos en efectivo. ¿Y los cinco millones de Hugo? En el caso de los cinco millones de Hugo y los y lo del otro fueron a través de una compañía de seguro. Que ahí es un porcentaje mínimo que pagan. Pero en el caso de Hochi tuvo que pagar los dos millones para salir. Pero él feliz, salió de ahí. ¿Qué puede pasar con ese caso? Yo tengo la idea de que no va a pasar absolutamente nada. Por muchísimas razones. Por razones políticas, por razones de estrategia, por razones de inteligencia. Hay un una jueza que tuvo un voto disidente en el caso de Hochi y Gómez. Con mucha razón. porque todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que Hochi y Gómez en este momento maneja más informaciones que los mismos instrumentos del estado que están para manejar información. Todo el mundo lo sabe. Y que desde el lugar donde está ahora puede hacer cualquier cosa. ¿Le van a dar seguimiento? ¿Cómo le van a dar seguimiento? Ojalá. Y ojalá que este caso se aclare. Parece que no, eh. Parece que esto definitivamente se se queda donde está. Y que no va a pasar más nada. Pero el Ministerio Público es encargado de anunciarle a todo el mundo que tiene que se yo cuántos miles de pruebas. Que ha acumulado una cantidad de cosas y que esa gente definitivamente tendrán una condena. Los jueces de instrucción. ¿Qué han hecho? Cuando el Ministerio Público le lleva. Ok. Preso. El caso de Pentatron ahora. La Federación de Pentatron Moderno. Eso es un deporte. José Luis te puede explicar. Donde también hay cuartos. Que recibe dinero a través. A través del Ministerio de Deporte como todas las federaciones deportivas. Todas las pruebas que están precedidas. Penta que es cinco, beca que es diez. Son un sinnúmero de pruebas. Ciclismo, natación, etcétera, etcétera. Y es una disciplina olímpica. Si uno es una federación, se le asignan recursos públicos y por lo tanto es pasible se ha investigado. Exactamente. E terminamos. ¿Qué hicieron con él? Una medida no muy gravosa. ¿Qué es lo que debe hacerse con todo el mundo? ¿Qué es lo que dice el Código Procesal Penal? ¿Pero qué le han sembrado en la cabeza al pueblo dominicano? Que todo el que llega ahí, que el fiscal dice, hay que meterlo preso, dieciocho meses, declare ese caso complejo y que se vayan a cumplir para allá. Una condena anticipada. Y después, ¿qué pasa con los casos? En la justicia se diluyen, se caen. Pero mientras tanto, hace daño. ¿A quién más hacemos daño? Al mismo sistema de justicia. Y eso sí es peligroso, porque eso va a crear en la mente de muchísima gente. Usted puede robar, usted puede hacer lo que le dé su gana, y al final usted no va a pagar absolutamente nada, porque todo es bulto, hallante y movimiento. Llévatelo junto.